mil. Muy buenos días, 6 con 42 minutos de la temperatura en 21 grados, cambios que van surgiendo en esta jornada de jueves y hasta el sábado en algunos puntos del estado, hablando particularmente de la era de Acuña, Pedras Negras, Sabinas y Monclova, con chubascos ocasionados por un canal de baja presión hacia la mesa del norte y mesa del centro, que no únicamente trae precipitación hacia el noreste, sino también en algunos puntos del centro, incluso hacia el sur y sureste del territorio nacional, también permanecen estas condiciones de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. El viento también en incremento para estos sectores en este jueves, mientras que en el resto del estado las condiciones también van cambiando con muy escasa nubosidad y el cielo mayormente despejado presentándose para el área de Matamoros y Viesca. Los valores de temperatura, aunque esta nubosidad permanece, se mantienen altos para esta jornada de los 29 hasta los 37 grados. El ambiente caluroso que todavía sigue presente en gran parte del territorio nacional, esta onda de calor que todavía sigue afectando a estas entidades con temperaturas incluso superiores a los 40 grados. En UNIT ya tiene tu lugar, tú puedes elegir estudiar lo que te apasiona, aprender de la industria y obtener experiencia laboral real. El futuro está en tus manos, tú decides, impulsa tu talento con UNIT. Escríbete hoy llamando al 8711-188212, 8711-188212 o en UNIT.mx. Los detalles para esta jornada de jueves, las condiciones de cielo que para hoy se van modificando, ya tendremos muy escasa nubosidad durante mañana y tarde, está presente durante la noche, esperando que esta nubosidad se mantenga con temperaturas altas también para el resto de la jornada. Iniciemos con un valor entre los 19 a 20 grados. La máxima incrementa todavía un poco más hasta alcanzar 37. El cielo despejado, un ambiente muy caluroso, importante tomar todas las precauciones, hay que hidratarnos, prestar atención a los adultos mayores y los niños y sobre todo usar colores claros porque el resto de la semana así va a permanecer. Así es el pronóstico con temperaturas altas que permanecen elevadas de los 37 grados para viernes, sábado y domingo con condiciones de cielo que tampoco son nada favorables, despejado para el resto del fin de semana. Continuamos un pronóstico de precipitación y el valor inicial también se irá modificando un poco de los 18 hasta los 20 grados. Así el panorama para este fin de semana, no únicamente en la comarca lagunera, sino en todo el estado. En Perras de la Fuente, las temperaturas altas que también se estarán presentando para esta tarde incrementan hasta los 32 grados. Nubositas de forma parcial presentan durante mañana y tarde y ya por la noche completamente despejado. Viento ligero continúa para el área de Durango, pero se irá incrementando hacia el domingo. Así que hay que aprovechar estas condiciones que todavía permanecen favorables en cuanto al viento, pero en temperaturas no tanto ya que la máxima también se estará registrando alta de hasta los 32 grados. Despejado muy temprano, medio nublado a partir de tarde y noche. A lo largo del estado también las condiciones que se van modificando tanto en Coahuila como en Durango. Esta nubosidad únicamente permanece en el área de Nazas con máxima de hasta 36 grados. Despejado para Gómez Palacio, Ciudad Lerdo Madero, máxima de hasta 37, 36. Para Tlahuelilo y San Pedro. En Mapimí, 17 muy temprano, la máxima de 35 y el cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación para este jueves y el resto del fin de semana. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Acompáñenos con más información aquí en Telediario.